El trámite ha sido por vía de urgencia para acortar los plazos y poder acometer lo antes posible el dragado de la bocana del puerto de Conil y todo gracias a que se solicitaron los informes preceptivos en fecha al resto de administraciones competentes. El plazo de ejecución previsto es de dos meses y aunque la situación es límite, según se puede comprobar en pleno puerto pesquero, según la Junta de Andalucía, tras el último dragado realizado en 2014, aún se dispone de un canal de unos 30 metros de anchura en la bocana, con dos metros de profundidad, según las mediciones realizadas por la Agencia de Puertos. La Consejería de Fomento y Vivienda, a través de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía, ha adjudicado los trabajos a acción a infraestructuras por 332.000 euros. Las arenas que se extraigan una vez se restablezca el ancho de la bocana y la profundidad de dos metros y medio, será aprovechada para regenerar las playas más cercanas.